¿Qué hacen los veterinarios en Estados Unidos? Bien, hay un organismo que es la parte de sanidad animal norteamericana, que es el EIFI. El USDA es el Ministerio de Agricultura, que yo pienso que el EIFI está adscrito al USDA, que es el Ministerio de Agricultura norteamericano. Entonces, hay muchos latinos que, producto de un trabajo que han realizado en cualquier renglón latinoamericano, cuando llegan a Estados Unidos, si tienen los conocimientos y quieren insertarse y seguir, las investigaciones y los controles sanitarios de los productos que vienen de los diferentes países, entonces se inserta a esa modalidad del EIFI. Y tenemos un dominicano, que no vas a hablar, él dice que... Pero hay una cosa, a veces hablo con Machi, que cómo es posible que profesionales del campo, como los agrónomos, estén en Nueva York conchando. Vemos muy pocos veterinarios, pero aún así pensamos que en los Estados Unidos los veterinarios los cuidan son mascotas, pero no es así, porque tú vas a Puerto Rico y encuentras el fenómeno de la leche, por ejemplo, que supongo que los veterinarios son los que manejan ese tema. La parte federal. Si va a Wisconsin, es la principal fuente de... Decía alguien que una finca en Wisconsin podría producir más leche que Uruguay. Que Uruguay es una de las grandes productores. Pero... Dos mil millones de litros. Pero esa es otra cosa, el tema es que yo quiero que Luciano, dentro de las cosas que nos va a decir, nos cuente. ¿Qué hace un veterinario dominicano en Estados Unidos? Buenos días, doctor Jacín, y buenos días a su gran audiencia. Nosotros los sábados le damos seguimiento a su programa. Allá en Pensilvania. En Pensilvania, sí, muchos dominicanos le dan seguimiento. Estamos radicados en el estado de Pensilvania. Trabajamos para el USDA, el USDA, Departamento de Agricultura de Estados Unidos. En el AFIS, Animal Plant Health Inspection Services, Servicio de Inspección en Salud Animal y Plantas. Específicamente el servicio veterinario. Las funciones de nosotros son varias. Nosotros tenemos que asegurarnos que los productos que el público consumidor va a recibir vayan con una calidad higiénica e inocuidad que no le cause ningún daño al ser humano. Esa es mayormente lo que nosotros somos los garantes de salvaguardar la agricultura en Estados Unidos. Y por ende, que los productos vayan con esa calidad higiénica y con esa inocuidad hacia el público consumidor. Bien, la parte que ustedes manejan allá está insertada en la parte federal y están puertos y aeropuertos, como la parte sanitaria aquí. ¿Cuál es la metodología de trabajo o tiene una normativa específica de ustedes hacer las verificaciones de los distintos productos que llegan de diferentes países del mundo? El Departamento de Agricultura de Estados Unidos es un departamento amplio, con múltiples ramas. Y ya la parte de inspección en puertos y aeropuertos le corresponde al servicio de inspección en puertos y aeropuertos, específicamente el FSIS. Mi parte es más servicio veterinario, que es lo que es inspección en mercados de venta de animales en pie, mercados de ventas de productos o subproductos de origen animal hacia otro país, importación, exportación. Y también trabajo como oficial de bioseguridad y agroterrorismo para el Departamento de Agricultura. Es con regularidad que se presentan problemas el día a día y ustedes tienen que devolver, no importa que sea un ganado en pie o carne, se presenta con regularidad. Ustedes reciben carne de Nicaragua, Costa Rica, para lo antes de Antinomérica, Argentina. ¿Se presentan con qué regularidad estas devoluciones? Regularmente se presentan esos problemas y regularmente hay que devolver, poner sanciones y todo ese tipo de cosas. Nosotros tenemos una frontera amplia en ambos lados, al lado norte con Canadá y en el sur con México y muchos de esos puertos de entrada, puertos terrestres de entrada, también por los cuales recibimos animales en pie, también tenemos problemas con muchos animales que no llegan. Y es el momento donde ese oficial de seguridad tiene que ejercer la función para la cual está trabajando. Pero cuando es carne, no devuelven, decomisan ahí mismo. Cuando es carne, nosotros decomisamos en el mismo puerto, en el mismo puerto de entrada. Quería preguntarte eso. Y la cantidad de... ¿de qué país tú recibes? Vamos a hablar de bovino, bovino, en pie, me imagino que en México. Nosotros recibimos gran cantidad de animales de México y específicamente novilla castrada y recibimos muchos novillos castrados también para el consumo en Estados Unidos de Canadá. Recibimos igualmente animales castrados y muchas vacas de ordeño, ya vacas de descarte, que son esas que se usan para las famosas hamburguesas. En los formularios que tú chequeas, viene un camión o un contenedor de animales, mira aquí el formulario, tú tomas ese formulario, ¿qué metodología tú aplicas, qué tú haces? Sí, mira. Fuiste. ¿Pasó? ¿Por qué pasó? Nosotros generalmente lo que hacemos primero es una inspección visual de los animales. Luego de esa inspección visual, pues nosotros nos vamos directamente al formulario y tenemos que chequear que el arete que ese animal trae esté consono con lo que dice el formulario. Lo que aquí mucho se ha hablado sobre la trazabilidad. ¿Es obligatorio? Es obligatorio, es obligatorio porque es lo único que me va a decir a mí cuando ese animal vaya a matadero y el veterinario que está en el matadero le haga la inspección ya de los cortes en ganglio linfático, podría decir, puede decir algo, haga esos cortes y se dé cuenta que hay alguna enfermedad que podría ser transmisible al humano, que ese, ese, si ese animal resulta... ¿Qué dato aporta el arete? El arete, ahora voy a eso. Si ese animal está positivo a algún tipo de enfermedad, con ese arete nosotros podemos trazar hasta la finca de donde viene ese animal. ¿Y el dueño, doctor? ¿Y quién es el dueño? Sí, señor, eso es lo que se llama la trazabilidad. Doctor, usted hablaba de la carne que se usa para el hambúrguer, que hay que tomarlo en cuenta porque es el famoso picadillo que aquí le decíamos así. Esa carne, usted dice que el origen es del macho castrado que se engorda para eso y de la vaca lechera cuando ya cesa en su... De descarga. De descarga. Hay una industria que es medio misteriosa para el dominicano, que consiste en lo siguiente. Un dominicano muy hábil, con una visión futura, registró bajo el nombre de él las tres principales marcas de embutido dominicano, Indubeca y Sosua. Y hoy día, el salami de Mayita, el Sosua y el Indubeca no tienen nada que ver con República Dominicana porque él los procesa en los Estados Unidos bajo reglas sanitarias del drug and food. Pregunta, esa carne que ellos utilizan en Estados Unidos, hace el embutido diferente al de aquí, tiene un contenido diferente, se puede comer en Semana Santa porque no se comete pecado, porque no tiene carne. En fin, cuéntenos, ¿cómo es que la gente del padre de Hans Bieluf, el senador de... tuvo la habilidad de ser el rey del embutido, que no tiene nada que ver con los embutidos de aquí? Ni es Indubeca, ni es Sosua. ¿Qué pasó ahí? Mire, lo que sucede es que todos los dominicanos que nos vamos, siempre estamos añorando y todo lo que se va, las personas que emigran de un país o emigran, estamos añorando consumir productos de nuestro país. Y quizás este señor tuvo la visión y dijo, bueno, acá se está consumiendo mucho de estos productos y se fue allá. ¿Qué puede haber hecho él para que los productos pegaran tanto? Es muy posible que él haya llevado una fórmula desde aquí, diría, ponerle un poco más de sal, quizás un poco más de ajo, de algún conservante, de algo así, que el sabor sea similar al de las personas que lo fabricaban aquí. La calidad de la carne, yo puedo asegurarle, y nosotros como Departamento de Agricultura de Estados Unidos aseguramos que la carne es, aparte de que tiene la calidad higiénica, tiene la inocuidad, que son dos cosas, calidad higiénica es cuando uno viene, con ningún agente patógeno que pueda causar enfermedad al ser humano, una enfermedad transmisible del animal a humano, y la inocuidad es que no venga con ningún tipo de droga, antibiótico, ningún tipo de residuo de producto químico. Nosotros nos aseguramos de que esas carnes, esos cortes, vayan con esa inocuidad. Mire, nosotros tenemos un amigo que viene regularmente aquí, que es especialista en alimentación, es un doctor en eso, pero hay tres productos que nos llaman la atención, y es que el queso, el vino, el embutido, han logrado niveles muy importantes en Estados Unidos, superando el origen que tiene miles de años, que es en Europa. En el caso del embutido, ¿puede competir ya Estados Unidos con Alemania y con Dinamarca, y esos lugares donde el embutido ya...? España, ¿verdad? Sí. Sucede que en estos casos, a veces, esos productos, o esos países tienen nombre por tradición, pero realmente en calidad y en higiene y en todo lo demás que puede llevar una marca, nosotros podemos competir, podemos competir. ¿En qué área usted se maneja allá? Yo, inspección. ¿Es el día a día suyo? En mi día a día es inspección. ¿Inpección del FDA? No, no señor, inspección del USDA, de servicios en servicios mecánicos. ¿Es privado eso? No, ese es el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. ¿Usta? El Usta. ¿Eso es lo que hace atrasabilidad? Nosotros hacemos atrasabilidad, nosotros inspeccionamos matadero, inspeccionamos fábrica de alimentos. ¿Qué diferencia hay entre inocuidad y atrasabilidad? Ok, inocuidad es cuando un producto no lleva ningún tipo de droga o algún agente químico que se le apliquen a los animales en la granja, ok, para control de alguna enfermedad, alguna peste o eso. Esa es la inocuidad, que llegue al público consumidor sin ningún tipo de esos productos. Trasabilidad es ya cuando el animal lleva todo un proceso. ¿Ustedes chequean las dos cosas? Nosotros chequeamos las dos cosas. Porque, por ejemplo, usted puede tomar un ganado y examinarlo, pero tiene que irse a qué come ese ganado cuando está en el campo. Y si lo que come tiene insecticida, tiene hierbicida, tiene algún abono dañino, etc. Correctamente. ¿Allá se usa el trimming? El trimming se usa, sí. Sí se usa el trimming. Nosotros, lo que usted dice, si nosotros tenemos que ir a la finca e investigar eso, siempre porque no podemos hacerlo a la totalidad de animales que nos lleguen a mataderos, porque tenemos un matadero, bueno, yo estuve en un matadero en Kansas City, que matan 3.500 animales por diario. Mira, tú que tuviste en Megaleche, y muy asiduamente visita mataderos en Estados Unidos. Es un crimen. No, se matan en bajo condiciones humanas. Entonces, tú que tuviste, de una forma u otra, tú visitaste con regularidad los mataderos aquí en la República Dominicana, y tú has visto los mataderos en Estados Unidos. ¿Qué posibilidad tú ves, haciendo un bien, qué posibilidad tú ves, una comparación de que se puede exportar carne los próximos años, lo más rápido posible, si cumplen las regulaciones que requiere, no solamente la FDA, sino las normativas norteamericanas, los mataderos de aquí, que dicen que hay 3 que califican, pero le faltan algunas estandarizaciones internacionales para lograr insertarse a la exportación de carne de Estados Unidos. Para que tú nos cuentes eso. Las posibilidades son grandes porque cuando tú llegas a un lugar y no hay de nada, tú tienes que hacer todo. Entonces, hay muchas posibilidades, porque lo tienes que hacer todo. Las regulaciones ya son bastante estrictas, y las penalidades son todavía peores. Entonces, yo creo que si acá se fortalecen los laboratorios de inspección, se fortalece el departamento de sanidad animal, fortalecer a los técnicos, trazabilidad, yo creo que si se trabaja en eso, sí podríamos lograrlo. Y con esto quiero decir, la verdad que el departamento de agricultura acá, el ministerio de agricultura, que es como se llama, la dirección de ganadería, los técnicos que trabajan en el campo hacen un gran trabajo con lo que pueden, pero se necesita todavía más. Hay cosas que hay que ajustar, hay normativas que hay que cumplir, no es tan fácil accesar al mercado de hoy para mañana. Sabemos que ya en el 2020 se va a poder exportar productos en una y otra vía, y tenemos las barreras lancelarias que van a caer, pero entonces viene la barrera fitosanitaria, que son todavía peores, y que para poder cumplirlas se necesita todo un engranaje, porque no es solamente este matadero está sano, sino que esos animales que vienen de la finca, yo debo de saber qué están comiendo en finca, y la alimentación acá en finca es un poco marginal para poder tener acceso a los mercados en Estados Unidos. Con esto no estoy diciendo que no se va a poder, con esto no estoy hablando en nombre del departamento de agricultura de los Estados Unidos, estoy hablando en nombre de Luciano García, como dominicano. ¿Usted está formado allá? Yo me formé aquí, yo soy de Inver, Puerto Plata, cerca de donde el doctor tenía el ingenio. ¿De Pérez? De Pérez, yo soy de Llanos de Pérez, Inver, Puerto Plata. ¿Y graduado de dónde? Graduado en Utesa, Santiago. ¿Y qué año usted fue? De ahí me fui a Israel, hice especialidad y trabajé. ¿Y cómo se puede ejercer allá? ¿Hay que hacer con Revalida? Hay que hacer Revalida, hice Revalida, tomé los cursos, el departamento de agricultura aceptó mi background, mi currículum, y de repente se presenta una oportunidad, como Dios siempre habla. ¿Qué tiempo tiene en agricultura? Tengo tres años trabajando para el departamento de agricultura. Empecé trabajando en el momento en que empezó la gripe aviar en Iowa, Minnesota, Wisconsin. Me contrataron en ese tiempo. Es la epidemia en salud animal más grande que ha tenido los Estados Unidos. ¿Tiene contacto o información acerca de la gestión del Ministerio de Agricultura en tu país de origen? Tengo contacto porque gracias a eso estoy aquí. El señor Capeto, que fue quien me invitó, y muchas de las asociaciones, federaciones y grupos ganaderos individuales. Pero oficial, con el sector oficial, ¿no? Con el sector oficial, no señor, no tengo contacto. Pero sí, todas las asociaciones y todo el mundo me conoce porque en los chats de los ganaderos soy activo cuando no estoy viajando. Bien. Porque viajo mucho. Al final usted va a tener la oportunidad de conocer el equipo completo de inocuidad de agricultura, que lo vamos a tener después. Perfecto. ¿Algún consejo de lo que usted ha visto que anda mal aquí? Bueno, mire, básicamente yo podría decir, en cuanto a alimentación, la verdad que llegué en un momento un poco crítico. Hay una sequía. Bueno, anoche llovió, según dicen algunos ganaderos, si va a la línea noroeste. Pero esto es anual, mire. Desde que yo tengo uso de razón en la línea de una sequía. Y mire cuál es el fenómeno. Siguen criando ganado. Lo levantan, viene la sequía. Entonces aparecen unos torreteros de otras zonas que van y compran a precios de vaca muerta. Las vacas flacas o el ganado flaco se lo llevan y lo engordan. Y entonces así termina la sequía de la línea noroeste. A eso iba, doctor. Decía que siempre, como usted dice, las sequías son cíclicas. Entonces creo y aconsejo que los ganaderos tienen que cambiar la cultura de pensar que en mayo llueve, en diciembre llueve. Hay que hacer reservas de forraje, de pastos y forraje, grandes reservas, grandes volúmenes. Si esa vaca es de 3, 4, 5 litros, queremos llevarla a 7 litros al menos. Porque de otra manera no se va a poder. En todos los países y todos ustedes que han salido, han podido salir y ver. En otros países la base alimenticia del ganado, la base forrajera, es en base a ensilaje de maíz. Entonces, ¿por qué nosotros, países que en el estado donde yo estoy, nosotros duramos 7 y 8 meses bajo hielo y aún así seguimos produciendo? Aquí tenemos sol y clima tropical que podemos producir el año entero. Bien, al doctor Luciano García Trejo. De familia de Kelvin Trejo. Sí. Y de Freddy Trejo también. Freddy Pérez Trejo. El médico veterinario trabaja en el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, dominicano residente en el exterior. Le damos las gracias. Y a continuación quisiéramos decirle que cuando leímos las efemérides, saltamos una de las más importantes de los últimos años. Un 12 de enero, en 1972, mueren en combate, en un combate registrado en el kilómetro 14 de la autopista de las Américas, los dirigentes del grupo de los palmeros y un grupo de militares regulares, a Mauri Germán Aristi, Virgilio Eugenio Perdomo Pérez, bienvenido Leal Prandi y Arquímedes Cerón Polanco, junto a tropas mixtas del gobierno, varios de los cuales también perdieron la vida. Hoy hay un acto, dentro de un rato, conmemorativo de ese hecho, ocurrido el 12 de enero del año 1972. Hay que decir que ese grupo entero era de la grupación política 14 de hoy. ¿Eran de 14? Todos. ¿No eran corecatos? No, no, todos. ¿Tienen una relación con Camaño? Bueno, la revolución, la revolución del 65, ellos se vincularon a Camaño. ¿Ellos estaban esperando a Camaño? ¿Ese comando estaba ahí esperando a Camaño? Bueno, salió de Cuba para eso. Se entrenaron a Camaño y entró allá. Bien.